Muy bien, vamos a hablar con un amigo de la casa en este caso que, bueno, a partir de hoy ya está cumpliendo funciones sumamente importantes y sobre todo en una comuna justamente donde hace ya muchos años estaba formando parte justamente de la Intendencia, un también amigo de la casa está pasando por un momento complejo, complicado. Le vamos a preguntar en este caso al nuevo Intendente de Coronel Hilario Lagos, Marcelo Achaval también, por la salud de Norberto Rodríguez. Marcelo, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días, gracias por atender a Impacto. Luis González te saluda. ¿Qué tal, qué tal Luis? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar felicitaciones porque ya estás en funciones a partir ya de la jornada de ayer allí en Coronel Hilario Lagos, ¿no? Exactamente, a partir de las 11 que ya tomamos juramento estamos a cargo del Ejecutivo acá. Bueno, antes de preguntarte sobre las sensaciones de la jura en la jornada de ayer, lo primero que te queremos preguntar, porque ustedes vivieron una situación bastante particular, compleja, teniendo en cuenta que, bueno, Norberto Rodríguez, unos días antes nada más del traspaso de mando, tuvo esta descompensación, está internado. ¿Cómo se encuentra, Norberto, en estas horas? Bien, gracias a Dios. Bien, me hace muy poquito tiempo, un par de horas, estuvimos, un par de horas, no, una hora, estuvimos con él, hablando. Ya, gracias a Dios está bien, está afuera de Terapensiva, Sala Común, rodeado de gente que lo aprecia, así que, no, está muy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno, así que recordemos entonces, está internado aquí en Relicó todavía, ¿no? Está internado, sí, en una clínica de Relicó, pero bueno, cuando le den todos los papeles, se va a Buenos Aires. Ah, se va para Buenos Aires, muy bien. Sí. Pero está entonces en franca recuperación. No, muy franca recuperación, realmente un roble. Estaba de 10, sentado en la cama, charlando, ya que digo, rodeado de familiares y amigos, así que está muy bien, muy, muy bien. Muy bien. Es como que se aflojó, digamos, aflojó las fuerzas antes de entregar el mando, ¿no? Tantos años al frente ahí de la Municipalidad de Lagos, que es justo unos días antes de la entrega de mando. Lamentablemente, sí, 24 años estuvo él acá y justo cuando se iba a producir el cambio de mando, bueno, le pasó esto, que bueno, gracias a Dios ya salió de todos los problemas complicados que había. Muy bien.